En este video te enterarás si es que Kraimoa te ha estado mintiendo todo este tiempo y si pasó algo entre ellos Y obviamente te enterarás si en este 2024 va a haber Kraimoa Así que no te puedes ir hasta que termine el video para enterarte de TODES Bienvenidos a un Cupido tiró la flecha y la cagó Bienvenidos al primer exponiendo A Cupido Tienes que darle like Y si le das like a este video va a haber Kraimoa del 2024 Si no le das like No se tu pero la mala suerte del Kraimoa del 2024 no habrá Y si es que en verdad son novios te enterarás este 2024 Otro yo te tengo la solución en este problema Suscríbete Activa la campanita para no perderte de nada Cupido tiró la flecha y la cagó Acá te enterarás si es que Kraimoa es verdad o no Si es que son amigos o si son novios Tenemos nuevos lentes Pero estos lentes son mágicos Puedes ver si es que son pareja o no Con estos lentes puedes ver si es que son pareja o no Estos lentes te dicen la verdad Cupido tiró la flecha y la cagó No creo que haya Kraimoa en el 2024 Y Yeri responde En un story de Instagram Si hace ratito hablé con uno Con Julio Por teléfono X teléfono Uy será un iPhone X Uy que antiguo iPhone O sea que van a viajar a Japón O sea que los dos van a estar en Japón Japón En Japón Saben lo que significa eso no Pero veamos esto con estos lentes Los lentes de la verdad Los lentes que definen si es verdad o no Kraimoa Esos corazones que están ahí En los de abajo Que son dos Es decir si son dos corazones Significa que son dos personas Pero en esa ecuación está Kulo Digo Kuno Yeri Y Krai Quienes están shipiables En ese momento Kraimoa Acá dice El fanfic show de Kraimoa Denle un like y comenten Si quieren que leen fanfic de Kraimoa Es que yo no sé que voy a encontrar Con los fanfics Debe ser una locura He escuchado cosas Pero tienen que comentar Y ya no está ¿Y cómo le hiciste? Donde Yeri es una cantante O sea ese es el fanfic La historia fake De los dos De la Mori Donde Yeri es una cantante A la cual su record despidió Su empresa De donde canta eso Esas cosas del demonio Y por lo tanto Es obligada a trabajar En una cafetería Hasta poder sacar Una canción individual A trabajar por el café Lo que no sabía Es que se iba a encontrar Con su antiguo tatuador Amo que Krai Lo ponga del tatuador En este fanfic Es que Oye Señora Todo el cuerpo tatuado Al menos tatuador Tenía que ser Arre que no Eh Tatuador O rapero O streamer A ver a ver Para pensar y analizar A los compas No se le da la mano De los besas Para la mano No se le da la mano Eso es muy íntimo Según Krai No se pueden dar la mano Si no Si automáticamente Los compas se dan la mano Es muy como que Acá me huele a que hay Amor Seguro juntos Pero no le voy a dar la mano Al pipe Pero ellos no se dieron la mano Como 83.840 veces Acá me huele a que Él mismo O se está contradiciendo O nos están confirmando algo Ya van dos puntos para novies La anterior Le da dos puntos para novies Y cero para amigos No lo sé Va ganando novios Según esta investigación exhaustiva Krai se muerde el labio Al ver a Yeri Krai Dos días después Ah Si se ve que se muerde el labio A ver No veo que se muerde el labio Ah no Si 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 Al final Se puede ver Que se muerde el labio Ahí A ver dice Morder ese lado inferior Significa Que nos sentimos Atraídos Por esa persona Luego que dice Y además Lo acompañamos Con un leve Inclinación A la cabeza No la veo No la veo la cabeza Muy inclinada No Está bien Recta la cabecita Hay un 0.05 de inclinación Para mí confirma Y ahí está la bola Ahí está Y donde la guardaste Cuando no estaba Es magia Hacia unos lados Hacia abajo Significa Que nos sentimos A gusto Y encantados Con ella Mira Este es Kray Este es Kraya Es Kraya Literalmente Viendo a Yeri Opción de tratamiento Si te mordes Los labios Con frecuencia O a tu hijo Tiene ese hábito Consulta a médico Kray Tiene que ir al doctor Pero al doctor Krasen Ya sigamos con este Este esquizofrenial Pop Point of view O sea Que le pasa esto Me gustan los flacos Porque lo traen El regalo El regalo Gordillo No sé ustedes Pero me confirman Creo que ve igual Si lentes o con lentes A mí me huele A que son novias Punto para novias Acá que pasa Chupón está sonando En todos los andros Cuando apoyas El emprendimiento De tu novia Si estás viendo el video Hasta acá Escriban un gigante Gigante Like Si quieres crema O más crema 2024 Y confirma Abajo en la lista De comentarios Si crees que son novios O amigues Y suscríbete Porque no te perderás De lo que voy a hacer Que voy a reaccionar A un fanfic al parecer Pero comenta si quieres eso Igual Dale sigamos Se conocieron Se conocieron por chupón ¿Verdad? Se conocieron por chupón ¿Y cómo es la canción? O sea, sí la he escuchado Pero no me he puesto detenidamente A ver la letra A continuación La canción romantiquísima De Cry Se van a morir Del amor Ay Dímelo Lírica Jarocha Aquí puro Mexa Y en México Extraño mucho México O sea, ha ido un par de veces Tepi Tepi Señora Hay que tratar Esa Esa Tata Te piso Como clutch ¿Qué es clutch? Bueno, sigamos Ya me agarra la palanca Ya después Le sube al 2 Yo te Pongo la botella Pero te ponme Tú ponme el chupón Me pisas Me pisas Como clutch Yo le agarro la palanca Y ya después Me sube el 2 Yo no quiero Mayatones ¿Qué es un mayatón? Y yo Quiero un chacalón El chacalón que quiere Yerimo Yo no soy Refresco en bolsa Pero sí te vengo Aceptando el popot Quiero verlo con los lentes Porque después voy a ver Más cosas que no quiero Quiero ver Uy, este abrazo Me da muy Muy lindo ¿Se quieren? Yo confirmo que acá se quieren Y no tengo que verlo Ni con lentes Uy, no solo se quieren Ah, tira No Te iba a decir justo No, pero se salvó Se salvó Se salvó Eww ¿Cómo la mira? No me parece normal Que la mire así, ah No me parece para nada Normal que la mire así Eh, o esto Yo digo acá Sin lentes Veo que pasa algo más Pero con lentes Estos ya se dieron Contra la Y juntos Ya llegamos Al final Dele Si quieres Crema de 2024 Suscríbete Para no perder Lo que se viene Porque te va a encantar Y obviamente Nos vemos en un siguiente video Yo soy Mena Esto es Menardles Y chao Falladitos que ¿Qué hicieron? Un beso en ese momento Claro que sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!